Espero que nos vayáis porque es un buen grupo. ¡Cógete otro! Los inhumanos, hace tiempo que no les oía yo jugar cuando hacíamos el amor en el Sting Camilla. Yo, sin Camilla no he tenido, pero he tenido R8. Cuando te cambiaste y tú las tragas, y toda la canción empieza... ¡El Rente! ¡Fraga, Fraga, Fraga, Fraga! ¡Fraga, Fraga! ¡Fraga, Fraga, 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 Fraga! ¡Fraga, Fraga, Fraga, Fraga! Bueno, pues tú, ven aquí. Tú no te lo has bebido. Pues por no haberte lo bebido... ¡Fraga, Fraga, 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 Fraga! ¡Fraga, Fraga! ¡Fraga, Fraga! Te voy a regalar el tanga con el color de tu pañuelo y con el color de la capa de tu amigo. ¡Que se le ponga! ¡Que se le ponga! ¡Que se le ponga! ¡Pero por encima de ahí, eh! ¡No me metas en un compromiso! ¡Quita las... ¡¿Dónde vas?! ¡Como que no se vale! ¡Que tú estás bien buena! ¡Ven aquí! ¡Mientras yo le doy esto! ¡Se va a poner el tanga! ¡Que se le ponga! ¡No o qué no! ¡Todo! ¡Que se le ponga! ¡Que se le ponga! ¡Que se le ponga! ¡Porte de tú! ¡Que vas a hacer la envidia de la noche! ¡Fraga, Fraga, Fraga! ¡Fraga, Fraga, Fraga! ¡Dónde vas a hacer lo que le doy esto! ¡A ver, darte la vuelta! ¡Está buena, eh! ¡Un aplauso a la ley, el pueblo! Y con al menos un ruido de los dos, aparte quédate a la bataga para el novio para que la disfrutéis. Entre la braguilla y el grado donde brisa la ley, no lo voy a hacer nada. Os voy a dar un disco para cada uno del duende eléctrico en segunda parte para que lo tengáis. Luego los decimos. Si alguno de casualidad quiere comprar alguno, pues vengan adelante, los vendo a 3 segundos. Hay un listo que no se ha puesto ni teme a 9. Pero no soy yo, ya te lo digo, eh. Es un listo, a lo mejor, que se compramos y les ha puesto a 9. Pero vamos, en el tercero. Tengo que ser más cabrón que los que lo venden a 29. Yo los vendo a 3 euros y yo no quiero que lo sepan. El tercer listo está también, es un DVD y también vale 3 euros. Y estoy hasta los cojones de tantos pirateos. ¿Pero sabéis por qué hay tantos pirateos? Porque piden exageraciones por un disco. Porque si tuvieran poco dinero les sobramos todos originales. Porque van a tener que comprar un disco de Juanito la Churrera y te piden 29 euros. Que les han pasado. No te jodés. Y encima sin firmar. Bueno, un aplauso para esta pareja. Y esta canción se la bendijo a una amiga mía. que es motera. Va para todos los moteros. Y para todos los que les gustan las carreras de coche. Fernando Alonso es el número uno del año pasado. Porque de este año no ha podido ser. Pero Fernando Alonso es de Asturias. Y cuando Fernando Alonso gana una carrera, coge la bandera asturiana y la pasea por el circuito. ¡Sí! ¡Sí! Si Fernando Alonso fuera vasco. ¡Sí! 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 Si Fernando Alonso fuera catalán. ¡Sí! ¡Sí! Cogería la bandera catalana y al finalizar la carrera la pasearía por el circuito. ¡Sí! 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 Pero si Fernando Alonso fuera de Aranda. ¡Sí! 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 No cogería la bandera de Castilla y León. ¡Sí! ¡Sí! Porque todos diríamos, ese es de la junta! Esta canción va para Fernando Alonso y para todos los poperos. ¡Arranca! ¡Sí! 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 Eso es lo primero. Dice medio tío, es una montera. Todas están sexy, todas están buenas. Su humor ha ajustado, su rap es bratera. La boca en el deseo y el paquete se altera. La boca en el deseo y el paquete se altera. Cuando una montera, baila de baldera. Si uno está detrás, puede ser la pera. Agarra la piel, alega que pera. Por si es necesario, por si me cae. Agarra la piel, alega que pera. Detrás del compañero, a los dos queridos, a los dos murieros. El campeón total, ya somos primero. Agarra la piel, alega que pera. Agarra la piel, alega que pera. ¡Suscríbete al canal!